Amigos de Global Media, seguimos aquí platicando con todos los chaparros que vinieron acá al torneo infantil y juvenil de tenis que se está llevando a cabo desde San Luis Potosí en distintas sedes. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Jaime, ¿cómo estás? Bien. Oye, platícanos, ¿en qué categoría participas? 10 varonil. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Ya jugaste o todavía no? Ya jugué, voy a jugar dobles. Y cuando jugaste, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Me sentí un poquito enojado, pero muy bien, me gustó la experiencia. ¿Por qué te sentiste un poco enojado? Porque iba perdiendo. ¿Y luego qué pasó? Perdí. ¿Y cómo te sientes con eso? Mal, pero ya sigue dobles, ahí le voy a ganar. Ahí lo vas a dar todo, dices. ¿De dónde vienen? A Ciudad Acuña. Muy bien. Oye, ¿y por qué decidiste el tenis? ¿Qué te llama mucho la atención del tenis? Pues, el pelo, bueno, por los dos, así. O sea, nada más me llamó la atención. O sea, como mi corazón me dijo que este era el juego que quería decir. Es ahí, dices tú. ¿Y tienes algún tenista que sea tu favorito, alguno que sigas en redes? Djokovic. ¿Por qué? Por su carácter. ¿Te gusta mucho? Platícanos un poco de cómo es él. Es muy bueno, es uno de los mejores en todo el mundo. También es uno, él no se enoja, se tranquiliza. Es lo que quiero hacer. Se calma y se gobierna. Oye, ¿y cómo te sientes de estar participando por acá? Muy bien. ¿Sí? Y bueno, acá está con nosotros su mamá, Dorín. Y por favor, platícanos, ¿qué se siente tener a un chaparro que está participando en el nacional? Pues yo creo que compartimos las mismas emociones porque como mamá estarlos viendo jugar es la misma emoción, ¿verdad? Si ellos se empiezan a enojar, a frustrar, pues uno como mamá se preocupa y quiere que mantengan la calma y que continúen con su juego. Pero bueno, es un deporte súper, súper bonito y creo que es parte de la formación de cualquier niño. Como le digo, independientemente que te desarrolles en el tenis, bueno, es formativo. Oye, y en cuestión a los entrenamientos, ¿cómo le hacen al día a día? ¿Cuántas veces lo llevan? ¿Cómo es ese proceso? Él entrena aproximadamente tres horas diarias y tiene clase particular y una clase grupal. Este, actualmente donde vivimos, pues batallamos mucho con lo que es los entrenadores, pero bueno, esperemos que pronto lleguemos a una solución. De momento, entre que uno u otro, nosotros también, nos ha tocado apoyarlo de esa manera. Que no hay entrenador, hay que ir como papá, como mamá a apoyarlos para que, pues, puedan desarrollarse, ¿verdad? Y hacer un buen papel en estos partidos. Oye, me parece increíble todo esto que nos platicas, porque también como papás de pronto, pues, hay que entrarle al quite, ¿no? Muchas veces, que bueno, eso luego no se cuenta tanto, pero también la participación de los papás es fundamental, porque es irlos sosteniendo, irlos ayudando, pues, a que los pilares estén muy sólidos y la formación de ellos como chaparros, que a lo mejor no lo ven, pero el deporte ayuda mucho en muchas condiciones. Oye, todavía vas a participar, nos contabas, ¿cuándo juegas? A las... Tres. A las tres. ¿Podrías decirle a la gente que nos está viendo que te echen las mejores de las vibras y todo el éxito del mundo para que salgas victorioso? Sí, por favor, háganlo, para que salga bien. Oigan, pues, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir por acá dándonos la vuelta para que ustedes nos digan de qué estado quieren que escuchen. Y bueno, recuerden que estamos a través de Global Media. Gracias.